Ok, primero que todo recordarles sus cámaras encendidas, por favor, en la medida de lo posible. Ok, no me hagan que me llame la atención de coordinación. Ok, hoy día vamos a tener una clase bastante práctica, una clase media sorpresa, lo que les decía, porque va a suceder esto. ¿Sabes? Un pequeñísimo dictado de Hiragawa. Este es el primero de varios que vamos a tener durante estos días, ¿vale? Ok, Bea, no te preocupes. Entendemos a ver si lo solucionamos para la próxima, ¿ok? Antes de empezar con el dictado, dos cosas. La primera es que espero que tengan a la mano algo donde escribir, porque como tal les voy a, vuelvo a corregir ese dictado, me lo van a tener que enviar. Y lo segundo es recordarles de que el día lunes no nos vemos, ¿vale? El día lunes no hay clases. Ya se los había dicho cuando tuvimos el puente pasado, pero las vuelvo a recordar. El lunes no nos vamos a ver, no hay clases. Nos vemos ya luego el día martes, ¿vale? Pero sus dictados se los voy a corregir ahora mismo. O sea, apenas me envían la foto, luego les envío la corrección en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿En qué va a consistir este dictado? Van a ser... 12 palabras. Acabo de escribir la 12. 12 palabras, no van a ser frases. El siguiente ya van a ser frases. Pero este no. Este van a ser palabras. Y les voy a repetir las palabras tres veces. Es decir, primera lectura va a ser una lectura medio rápida, normal. Esta debería ser un poco para entender qué estoy diciendo. Hay muchas palabras de las que les voy a dictar que ya saben su significado. Ya las hemos visto. La segunda lectura va a ser muy lenta. Así que voy a parecer robot. Pero va a ser para que ustedes escriban, ¿vale? La palabra. Y la tercera lectura, después de unos segundos, va a ser para que ustedes corroboren, confirmen lo que han escrito. ¿Ok? A ver, este dictado no va a ser, no va a haber tiempo para que ustedes confirmen mucho. Es decir, termina el dictado. Yo les doy unos segundos para que hagan una última leída a lo que han escrito. Y luego les doy unos segundos para enviar la fotografía en el grupo. ¿No? Entonces, no se vayan a angustiar con escribirlo perfecto. O sea, eso es más para ponerlos a prueba ahora, ¿no? Y ver bien qué tanto han asimilado de las primeras piezas de Giragana o qué tanto han practicado nada más. A ver, si hay palabras o si hay sílabas que no recuerdan, no vayan a estar ahí buscando el cuaderno, porque se van a perder las que siguen. Entonces, me dejan una línea, ¿no? Porque hay una línea por debajo. Así que me doy cuenta que allí falta una sílaba que ustedes no recordaron, por ejemplo. O al máximo, me escriben en Romaji. ¿Vale? Lo que escuchan. Así al menos sé que me han escuchado, sino que no recordaban la sílaba. ¿Vale? ¿Ires K? ¿Sí? Entonces, vamos a escribir de preferencia en Giragana. A ver, no de preferencia. Obligatoriamente en Giragana, en este caso. Si ya no recuerdan la sílaba, no vayan a perder tiempo buscándola en sus anotaciones. Escríbanmelo en Romaji. ¿Vale? Pero ya como última situación. ¿Vale? La idea sería que lo pueden escribir todo en Giragana. ¿De acuerdo? ¿Yres K? ¿Sí? Ok, a ver. Déjenme ver si puedo transmitir mi cronómetro. Solo no te... Van a estar cronometrados para que no vean que... No creo... No sé si puedo. No, no puedo. ¿Ustedes ven mis diapositivas? Ya no. ¿Ahora ya? Ok. Bien, entonces vamos a empezar el dictado. Quería transmitirles el cronómetro, pero no. Bueno, lo voy a mostrar así. Ok. Para que no vean... Bien, vamos a empezar. Empiecen escribiendo, por favor, sus nombres completos. ¿Vale? Por favor, nombre completo, legible. Bien. Vamos a iniciar. La primera palabra del dictado es... Pongan el número, por favor, ¿no? Uno, punto. Acai. Segunda lectura. A-cai. Y aquí les voy a dar... 30 segundos para que la escriban. Pónganse a la prueba, ¿eh? No vayan a intentar buscar las sílabas. Lo que recuerden, escriban. No pasa nada si luego no recuerdan nada. Ok. Pero al menos hicieron el intento. Ya luego este fin de semana se dedican a practicar. Ok. 30 segundos. Tercero lectura. Acai. Al final, Mauren. Al final me envías la foto, ¿vale? Con todas las palabras. Segunda palabra. Uma. Segunda lectura. Uma. 30 segundos. A ver, comento, sí. Para los que no pudieron conectarse y quieren hacer el dictado con este video, porque van a tener el video, háganlo igual, ¿eh? Pero no hagan trampa, no adelanten para ver la respuesta. Ok. Tercera lectura. Uma. Bien. Tercera palabra. Isha. Isha. Segunda. Segunda lectura. Isha. 30 segundos. Esa leiden. Segunda lectura. Esa leiden. Y ya. Tercera lectura, Isha. Cuarta palabra, Kokoro. Segunda lectura, Kokoro. Sanyupon, treinta segundos. Tercera lectura. Kokoro. Espero que vayan yendo bien. Cuarta palabra, no, quinta palabra, perdón. Quinta palabra. Tomodachi. 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 Segunda lectura. Tomodachi. Cuarenta y cinco segundos. Tomodachi. Tomodachi. Gracias. Tercera lectura. Tomodachi. Sexta palabra. Watashi. Segunda lectura. Watashi. Treinta segundos. Treinta segundos. Tercera lectura, Watashi. Séptima palabra, Kanojo. Segunda lectura, Kanojo. Treinta. Treinta. Tercera lectura, Kanojo. Tercera lectura, Kanojo. Tercera lectura, Tercera lectura, Kanojo. Tercera lectura, Kanojo. Tercera lectura, Sushi. Bien. Novena palabra, Kappa. Segunda lectura, Kappa. Treinta. Tercera lectura. Tercera lectura, Kappa. Tercera lectura, Kappa. Décima palabra. Tercera lectura, Kappa. Tercera lectura, Kappa. Ni-ho-n-go. Eres un garganta. Salete. Treinta segundos. Tercera lectura, Kappa. Tercera lectura, Kappa. Tercera lectura, Kappa. Ni-hon-go. Tercera lectura, Kappa. Onceava palabra. Konnichiwa. 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 Segunda lectura. Konnichiwa. Un minuto. Gracias. Tercera lectura. Konnichiwa. A ver, esta es la doceava palabra. Debería ser la última, pero luego les voy a dar una bonus. Ok. Entonces tenemos. A hoy. Segunda lectura. A hoy. 30 segundos. Tercera lectura. A hoy. A ver. Si hasta aquí han escrito todo bien, ya luego cuando vea la corrección, cuando los corrija. Si hasta aquí han escrito todo bien, van a tener los 12 puntos que es de la evaluación. Ok. Van a tener 12 de 12. Si no, ya que soy muy benévolo. Les voy a dar una palabra bonus para aquellos que se hayan equivocado en una palabra completa y no lleguen a superarlo. ¿Vale? La tercera, la palabra número 13 es, palabra bonus, Sayonara. Repito. Sayonara. 45 segundos. ¿Vale? La tercera, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!